Oye Sonicrat, se terminó listo, ¿no? Yo te he dicho, ya te he avisado Tu amigo Pachi Clay es un mendinche Porque esto es entre tú y yo Y con meterse lo que no se debió, lo que no le debía Le va a pasar lo mismo que te va a pasar a ti Ya, esto no es un juego Ya está avisado, esto es la vida real ¿Entendieron? Pachi Clay y Sonicrat Yo soy Dios, y yo puedo hacer lo que sea Hasta matar Les voy a comprar incluso su peor pesadilla Voy a empezar a matar a las personas que ama Y voy al final a ustedes Pero a ustedes les voy a hacer sufrir Les voy a hacer sufrir bien fuerte ¿Entendieron? Y a ti Pachi Clay, si no quieres que te suceda nada No te metas, y si sigues hablando con Sonicrat Te voy a hacer sufrir ¿Entendido? No te metes de Spachy Clay Y ni me interesa que tu le digas a Sonicrat Que me mande mensajes como te llamas o lo que sea Porque si me siguen molestando Voy a empezar a hacer lo que he prometido hacer ¿Entendido? Y ni?! Ojalá Hay veces Los pueblos entiendes Tendidos Lupita